Nada puedo hacer por ti Ya cuantas veces yo te perdoné Y para ti con amor, Luna Luz Internacional Nada puedo hacer por ti Ya cuantas veces yo te perdoné Hazme vidas de mil formas, te perdoné Contigo nunca más regresaré Acuérdate que yo siempre te amé Que fuiste siempre tú quien engañó Tú te encargaste de matar aquel inmenso amor Que yo sentía por ti día tras día Tú te encargaste de borrar aquel inmenso amor Yo y nada queda por tus mentiras Por tus mentiras Tú te encargaste de matar Aquel inmenso amor Nada puedo hacer por ti Ya cuantas veces yo te perdoné Hazme vidas de mil formas, te perdoné Contigo nunca más regresaré Acuérdate que yo siempre te amé Que fuiste siempre tú quien engañó Tú te encargaste de matar aquel inmenso amor Que yo sentía por ti día tras día Tú te encargaste de borrar aquel inmenso amor Yo y nada queda por tus mentiras Por tus mentiras Por tus mentiras Tú te encargaste de matar aquel inmenso amor Que yo sentía por ti día tras día Tú te encargaste de matar Tú te encargaste de borrar aquel inmenso amor Yo y nada queda por tus mentiras Por tus mentiras Por tus mentiras Luchas ambradas tuyas Luchas ambradas tuyas Te encargaste de borrar aquel en tu me Tú te encargaste de borrar aquel en tu me Tú te encargaste de borrar aquel en tu me